Hola a todos, yo soy Anaís, esto es Bake or Die y tal y como veis por el título del vídeo y por la portada hoy os traigo una receta de una tarta espectacular que además de deliciosa pues ya veis que bonita queda es una tarta de almendras con un merengue por encima tostadito y pues bueno la voy a estar haciendo con el robot de cocina MyCook de todas maneras si no tenéis robot también la podéis hacer a mano os dejaré los pasos en la cajita de información y bueno ya veréis que con la MyCook es súper fácil de hacer así que no me entretengo más y si queréis ver el paso a paso pues ya sabéis, ¡acompáñadme! Bueno y bienvenidos a una nueva receta con MyCook hoy voy a estar preparando un bizcocho o una especie de tartita de almendra que la verdad es que me ha parecido que tenía muy buena pinta yo creo que es bastante parecida a la tarta de Santiago así que a ver qué tal nos queda los ingredientes son súper sencillos vamos a necesitar un poco de mantequilla huevos, almendra que podéis utilizar tanto entera como molida yo justo tenía este paquete de molida porque me sobró de hacer los panellets así que voy a utilizar esta necesitaremos también levadura química así que lo primero que vamos a hacer es ir colocando la mariposa o el accesorio batidor que esto lo vamos a montar bastante, la masa para esta receta y me voy a esperar a tener la masa ya lista para ver realmente cuánto me ocupa y escoger el molde porque como es la primera vez que lo hago no estoy segura entonces lo primero que vamos a hacer es colocar la mariposa vale, ya veis que es importante que haga este cleck, vale lo oís, para que se aguante bien lo primero que vamos a hacer como siempre es buscar la receta porque esta de hecho la he encontrado en el recetario así que vamos al modo recetas y voy a poner tal cual en el buscador bizcocho vale, no, perdonad fallo mío está por tarta de almendras no está por bizcocho es esta de aquí que además tenía muy buena puntuación esta tarta lo único es que tenía un merengue encima y todavía no estoy muy segura de si voy a hacer el merengue o no de momento voy a ir haciendo el bizcochito entonces bueno, los ingredientes ya sabéis que los tenéis por aquí listados súper fácil y para empezar a hacer la receta pues simplemente le damos al play y nos dice que precalentemos el horno calor arriba y abajo a 180 grados así que vamos a ir haciendo esto la mantequilla es simplemente para untar el molde esto lo haremos luego que ya os digo que quiero ver cuánto me ocupa entonces vamos a empezar por este paso que nos dice coloca la paleta mezcladora ya lo hemos hecho introduce los huevos y el azúcar vale, seis huevos vamos a necesitar ya sabéis que un truquito muy fácil para utilizar en los robots de cocina y que no tengamos problemas con los huevos es en vez de añadirlos directamente al robot los vamos cascando en el vaso y así nos aseguramos de que no haya ningún tipo de cáscara que no se nos cuele ninguna vamos a ir añadiendo los huevos los vamos añadiendo desde el vaso medidor llevamos dos tres cuatro cinco y seis le decimos siguiente y nos dice ahora que tenemos que añadir 250 gramos de azúcar blanco vamos añadiendo vamos añadiendo vale, ya tenemos esto le damos a confirmar y ahora le damos otra vez a confirmar y nos lo va a poner 10 minutos a velocidad 5 nos va a montar bastante los huevos con el azúcar ya veréis que esta tarta en realidad lleva muy poca cantidad de harina así que es importante que coja bastante volumen esta primera masa vale, mirad, les muestro un poquitito como va ya lleva tres minutos y mirad que aspecto va cogiendo ya esto vale, paso completado le damos a confirmar os voy a enseñar como ha quedado y esto tiene una pinta madre mía como han quedado los huevos mirad están super cremositos ya veis que buena pinta entonces ahora vamos a dejar esto aquí vale, y ahora lo que vamos a hacer es en un bol vamos a poner los 125 gramos de harina que necesitamos y vamos a poner los 250 gramos de almendra evidentemente si las almendras las tenéis enteras pues antes de empezar con esta masa que hemos hecho pues las trituráis y las dejáis en polvo vale las vamos a mezclar con la harina y un truquito que yo siempre hago sobre todo cuando no voy a tamizar pues es mezclarlo simplemente así con unas varillas para quitar los posibles grumos vale, igualmente se va a mezclar en el robot no pasa nada vale pero bueno, vamos a mezclar la harina junto con la almendra vale, entonces aquí lo que nos dice es que sin quitar lo que es la mariposa vale, vayamos a añadir yo le voy a dar ya a confirmar ya me lo ponga en marcha y va a estar 5 minutos haciendo esto entonces nosotros poco a poco a lo largo de estos 5 minutos lo que vamos haciendo es ir integrando vamos añadiendo cucharada a cucharada para no sobrecargar la máquina y que nos vaya integrando poco a poco en la masa la almendra y la harina vale vale, y lo que voy a hacer es que en estos últimos 2 minutos le voy a añadir medio sobrecito de levadura química porque la receta original era con con harina de repostería y como yo no tenía pues le he añadido este medio sobrecito vale, como unos estos son de 15 gramos pues como unos 7,5 gramos de levadura química y he ido preparando ya el molde porque he mirado por el vaso y creo que con este será más que suficiente lo he enmantequillado y lo he enharinado vale, y ahora ya ha terminado le damos a confirmar vamos a retirar la paleta mezcladora que ya veis que nos avisa vamos a retirarla vamos a intentar aprovechar bien todo lo que ha quedado aquí en la paleta vale, ya tenemos por aquí nuestra masa ya veis el aspecto que tiene la vamos a ir volcando en nuestro molde que como os digo ya lo tengo engrasado vale, pues ya tenemos aquí la masa le damos unos golpecitos aunque bueno ya veis que es bastante densa la voy a llevar al horno y mientras tanto voy a ir limpiando la jarra que ya veis que le he puesto un poco de agua y jabón la voy a poner a baja velocidad porque está con la mariposa pero bueno esto nos lo llevamos al horno que lo teníamos precalentado a 180 grados vale, ya veis donde he puesto la rejilla justo en el medio metemos la voy a poner hasta el final porque si no se me va a quedar ahí un poco inclinada y lo que os decía a 180 grados calor arriba y abajo durante 25 minutos veis lo que hago mientras se va horneando la tarta es que lo he puesto 3 minutitos a 100 grados velocidad 4 y así pues si tanto las cuchillas como el vaso y la mariposa se van limpiando solas y os había dicho al principio que no estaba segura de si iba a hacer el merengue o no pero si que lo voy a hacer porque como todavía le faltan 10 minutitos a la tarta por salir del horno pues así lo voy haciendo tengo por aquí las 3 claras de huevo el azúcar blanco y lo que voy a hacer es como no tengo azúcar glas lo voy a hacer con la mycook esto es súper sencillo simplemente hay que triturarlo con el turbo y ya tenemos el azúcar glas así que esto lo voy a hacer en el modo manual vale voy a poner la báscula y voy a poner los 150 gramos que me pide de azúcar glas la receta añadimos esto ahora está simplemente con las cuchillas vale lo vamos a cerrar evidentemente para que no salga todo volando y simplemente le vamos a dar el turbo y ya veis como sale todo el humito por aquí porque ya se nos ha hecho el azúcar glas vale mirad y aquí lo tenemos ya veis que se ha hecho sin ningún problema en prácticamente pues que han sido 15 segundos entonces voy a retirar la mitad y añadiré las claras luego añadiremos otra vez la otra mitad pero bueno la receta nos ponía eso vale y ahora lo que he hecho ha sido poner he dejado aquí los 80 gramos que os decía más o menos la mitad del azúcar glas voy a añadir las claras de huevo que son 3 las añadimos y esto ahora lo vamos a programar durante 7 minutos vale a velocidad 5 vale y que nos vaya haciendo el perique mientras se va haciendo el merengue mirad que pintaza tiene ya uy os habéis empañado enteros es que hace frío aquí ahora pero mirad que pintaza tiene ya el bizcocho bueno lo que es la tarta la vamos a sacar y no sé si desmoldarla primero y ponerla ya en un plato que sea apto para horno y el merengue ponerlo ya con la tarta afuera porque si no desmoldarla con el merengue será más complicado pero bueno la vamos a sacar ya veis ha quedado con muy buena pinta se siente bien a ver va a ser una tarta que va a ser más bien densita porque pues obviamente tiene toda la almendra lleva muchos huevos poca harina vale pero bueno yo creo que va a estar muy jugosita y si creo que lo que voy a hacer es desmoldarla y ponerla o quizás le pongo un papel de horno o lo que sea para poder luego sacarla bien voy a pensármela pero bueno mientras se va haciendo el merengue voy a desmoldarla y pensamos a ver cómo la cubrimos mira te he desmoldado en caliente ya ha desmoldado perfectamente así que ahora la voy a poner en este plato y la verdad es que se siente súper tierna mirad voy a darle la vuelta ya la tenemos ya veis y por aquí esto está a punto ya de pitar y ya podéis ver que también se está formando el merengue y como no tengo manga pastelera lo que haré será ponerlo en una bolsa y le haré un agujerito y con esto haré los picos voy a intentar hacerlo en pico a ver si me queda bien vale le damos a confirmar y os voy a enseñar cómo ha quedado para que lo veáis mirad qué buena pinta la verdad es que tiene un aspecto buenísimo le voy a añadir ahora el resto del azúcar glass esto ahora nos decía un minutito adicional a velocidad 5 y ya con esto tendríamos listo el merengue vale bueno y mirad qué pintaza este merengue le voy a sacar ya qué buena pinta por dios voy a sacarlo ya de aquí lo meto en la bolsita como os decía que la tengo aquí preparada mirad ya tengo aquí el merengue en la bolsa voy a ver si me aguanta los picos veremos a ver porque está un poco yo lo siento que no tiene tanto cuerpo pero bueno vamos a ir dándole a ver si me los coge bueno así a simple vista parece que sí aunque no sean picos sí que los puede hacer con un poco de dibujo así que vamos a probar me veo que es la cantidad exacta mirad ya casi he llegado al centro y me estoy quedando sin voy a poner el sal para poner por alguna zona donde haya quedado algún agujerito como por aquí vamos a espolvorear un poco de azúcar extra que esto cuando se nos tueste con el azúcar va a estar súper rico uy creo que esta tarta va a acabar siendo una maravilla y ahora sí nos la llevamos al horno este par de minutitos que os decía para que se tueste el merengue y vigilándola vale la he puesto un poco más arriba pero bueno sobre todo vigiladla porque no queréis que se os queme y el merengue tiende a tostarse rápido esta tarta ya está mirad que buena pinta lo que os decía hay que tener cuidado porque se os puede quemar en un momento ha tendido a bajar un poco el merengue no sé si veis que ha resbalado un poco por la tarta pero bueno tiene muy muy buena pinta así que voy a esperar ahora a que pues se temple un poquitito se enfríe y ya luego cortamos la porción y vamos a ver qué tal ha quedado bueno pues si os parece vamos a cortar una ración y vamos a ver qué tal ha quedado el corte se siente súper cremosita por dentro bueno mirad qué maravilla oh qué buena pinta mirad qué pinta tiene esto está súper tierna mirad ahora está un poco calentita bueno y hasta aquí la receta que espero que os haya gustado un montón ya me diréis qué os ha parecido si la probáis a hacer pues si os ha gustado lo que sea cualquier duda me la podéis dejar también por abajo en la sección de comentarios y pues nada hasta aquí recordaros como siempre también que hago alguna receta con my cook que soy embajadora de Taurus y tengo un descuento de más de 300 euros para este robot de cocina y para otros aparatos o pequeños electrodomésticos que os lo dejaré en la cajita y por aquí también subtitulado y pues nada que si os ha gustado ya sabéis que le podéis dar like que me ayuda un montón lo podéis compartir si creéis que le puede interesar a alguien y no olvidéis suscribiros a mi canal por aquí abajo para no perderos ninguno de los contenidos os recuerdo que me podéis seguir también a través de mi cuenta de Instagram que por aquí os la dejo y sin más que acabáis de pasar un muy feliz día un besito y hasta la próxima adiós chau 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 Gracias por ver el video.